Bueno, vamos a contar esta historia, la verdad que es bastante conmovedora, es una novedad, tiene que ver con la justicia y con la familia, la historia tiene que ver con un chiquito al cual se le muere la mamá y la justicia decide en este caso, además de escribirle una carta que enseguida te la vamos a mostrar y te vamos a contar que escribió la jueza y vamos a hablar con ella, decide que tenga dos papás, dos papás que no se conocen, uno era la pareja de la mamá y quien cría cuando la mamá muere y el otro era el papá genético, digamos, el papá biológico para decirlo correctamente, el papá biológico que es quien se entera más tarde que era el papá del chiquito y quiere hacerse cargo también de la paternidad. ¿Qué hacer en una asociación como esta? Bueno, se la vamos a contar hablando justamente con la jueza que decidió en este caso no solamente escribir una carta al nene, sino además contar a quien tiene esta historia. Gracias jueza por atendernos, bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. La jueza Ana María Carriquiri, gracias por estos minutos. Bueno, por ahí usted la puede contar mejor la historia, pero ¿cómo se encuentra en el juzgado con este caso? Bueno, en este caso me encuentro porque un papá inicia una impugnación de filiación, es decir, él va con un ADN particular y dice, yo soy el padre de este niño que acaba de perder su mamá. Fue terminado el fallecimiento a pocos días, determinado el fallecimiento del entierro de la madre. Entonces va y se presenta a la casa del papá socioafectivo, digamos, y dice, no, este niño es mío, así que vengo a reclamar mis derechos. Esa fue la primera novedad de que el niño no era del papá que él se presumía que era y quién lo reconoció y quién figuraba como padre en el registro civil, por supuesto. Entonces, bueno, se inicia una acción que había en este juzgado la causa. Llamo a las partes, a una audiencia, porque me parecía muy conmovedora también la vida, la realidad del niño, todos dicen, pero tiene dos años, sí, pero tiene dos años, pero no es una maceta que saco, pongo de mi casa, la pongo adentro, después la saco a los dos años afuera, total es una maceta. No, me parecía que acá había que ahondar más en aspectos humanos, al margen de que la ley me establece solamente dos vínculos filiales, es decir, o dos mamás, o dos papás, o una mamá u otro papá. Pero de todas formas dije, no, acá hay que analizar más y hay que encontrarle, ver cómo poder, dentro de los términos legales, hacer que este niño no se perjudique más. Bastante ya la vida le había arrebatado a su madre. Para ahora arrebatarle una cuestión legal a su padre. Ahora, una decisión que podría haber tomado era que el papá biológico se haga cargo del chico y que no viva más con el papá de crianza, digamos. ¿Pudo haber tomado usted esa decisión? Eso es lo más simple, es lo más simple, lo más cómodo y lo que dice la ley. Eso dice la ley. Pero yo creo que a veces tenemos que buscar otras herramientas. El Estado argentino ha firmado muchos tratados internacionales y los jueces tenemos la obligación de aplicar y de conocer los tratados internacionales y de buscar las distintas formas de familia. No hay, ya hay, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana ya ha dicho, no hay un solo modelo de familia. Y bueno, nosotros lo tenemos que aplicar. No será la familia que yo quiero para mí, bueno, pero yo acá no estoy para aplicar la familia que quiero para mí, de acuerdo a mis creencias ni nada. Acá estoy para aplicar el derecho y para tratar de humanizar el derecho. Jueza, ¿y los padres estuvieron de acuerdo con el fallo, tanto el papá de crianza como el papá biológico? Bueno, en principio no es tan fácil porque usted sabe, primero, lo que son las relaciones humanas, debemos decir el machismo también, ¿por qué no? ¿Cómo voy a decir yo que otro tiene a mi hijo? ¿Cómo el otro va a ser el padre? O sea, no es fácil, pero fue una audiencia larga, larga, donde se conversó, donde se habló, donde se tocaron otros valores, donde a veces los adultos lo que no hacemos es guardar el orgullo en el bolsillo y después tenemos niños lastimados y después hombres rotos y decimos, ¿por qué hay violencia? Y bueno, porque todo esto lo tenemos que sanar ahora. Pedí un ADN que se haga por la justicia, ese ADN era particular, por supuesto no tengo por qué no creer, pero necesito ser parte del quien controle la prueba. Se hizo y efectivamente era el padre. Entonces, si hay alguna audiencia, no por separado, sino, bueno, había que hacerla todos juntos. Y hago pasar al nene. Y el nene entra, porque ya caminaba, por supuesto, y se aferra a su padre socio-afectivo, como único padre que conoce. Usted ve eso, claro. Y todo el mundo quedó mudo. Todo el mundo quedó mudo. Y ahí fue que se derrumbó el padre biológico en su pretensión enérgica y ya su pretensión fue con mucha altura, quiero lo mejor para este niño. Y ahí ya cambió un poco, ¿no? Cambió bastante. Lo que yo aclaro en la audiencia, yo no saqué que el 50% es el padre afectivo y el 50% es el biológico. Acá es 100 y 100. ¿Y con quién va a vivir el chico? ¿Con quién va a vivir el chico? Con el padre socio-afectivo. ¿Y tiene que tener un régimen de visita o eso se acuerda entre ellos? No, no, lo hemos acordado acá. Eso en principio, pero hay un acuerdo acá. Se hizo este acuerdo, se está poniendo en práctica. La madrina del nene es el nexo, incluso entre ambas partes. Se hace en un lugar ajeno a la casa del nene y a la casa del padre biológico. Es más, en la casa de la madrina. Y bueno, todo lleva un tiempo. El nene viene de sufrir la pérdida de la madre. No podemos, digamos, hay que respetar esos tiempos. Jueza, y además le escribió una carta al chiquito. No sé si a usted la tiene a mano, si no la leo yo. Pero le escribió una carta, no vamos a hablarla toda. Pero por eso le poníamos el fallo Harry Potter, porque no sé si la tiene por ahí. ¿Usted no? Sí, la tengo. ¿La quiere leer un poquitito? ¿Por qué le pusimos el título ese, el fallo Harry Potter? ¿La quiere leer usted? Sí, porque en una parte de la carta, esta carta es una carta que yo le hago a él con los términos para un niño, porque él tiene que saber, porque tiene una afiliación diferente a lo que normalmente conocemos. Y él tiene el derecho de saberlo, porque no es un objeto, es una persona, solo que es un niño. Entonces se la escribí con los términos para él, no es necesario escribir en latín para que se entiendan las sentencias. Y le he puesto una parte donde dice, sobre tu mamá, que lamentablemente ya no está entre nosotros, quiero dejarte la frase que dijo Albus, que le puse de emplendor al pequeño Harry Potter. Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti, es algo que deja marcas, no una cicatriz, ni algún otro signo visible. El haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre. Bueno, seguramente lo entenderán los próximos años, pero es una linda manera de que la justicia pueda tener empatía, en este caso, para un fallo, para decidir sobre algo tan difícil, decidir sobre el futuro y sobre la vida de las personas, como es este caso puntual sobre el chiquito y también sobre los papás, porque acá está la vida del chiquito y también la vida de los papás, que el papá, seguramente biológico, también tiene su derecho y que hay que respetárselo. Así que queríamos contarlo, gracias por transmitirlo también en Todo Noticias. No, por favor, un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias.